Otros asuntos. Manifestación de la vivienda. La voz de la calle ha sido nítida. ¿La calle tiene que poner las pilas al poder político? Sin duda. Y yo creo que esa manifestación de la vivienda pone, de alguna manera, el foco en lo que estabas señalando antes. Yo creo que las preocupaciones de la gente están en otro lugar, más allá de los incendios político-mediáticos que se pretenden hacer. Y desde luego nosotros nos sentimos interpelados. Euskal Herria Bildu se siente interpelada por las movilizaciones de la gente que está diciendo que ya basta, que está harta. Y lo decimos desde una formación política que, sinceramente, ha intentado hacer todo lo que está en su mano para cambiar de manera estructural las políticas de vivienda, tanto en el Estado español, como en la comunidad autónoma vasca, como en la comunidad foral de Navarra. Porque sabemos que estamos ante un problema estructural. Y, por tanto, a mí que la gente salga a la calle, que muestre su hartazo y que lo haga para exigir su derecho a una vivienda y para que el derecho a la vivienda esté por encima de la capacidad de hacer dinero con una vivienda que puedan tener otros, me va a parecer bien. Y, como digo, me siento interpelado y creo, sinceramente, que en la medida en que yo he sido actor en algunas de las posiciones políticas que se han mantenido en torno a la vivienda, incluso en alguna de las leyes como la ley de vivienda, yo no tengo ningún reparo en hacer autocrítica porque, probablemente, lo que he dicho sintoniza mucho con lo que decían las calles ayer. Pero mi capacidad de acción, que es para lo que estamos en política, nuestra capacidad de hacer que se pueda pasar de las palabras a los hechos, no se ha conseguido como me gustaría. Y, desde luego, nosotros vamos a redoblar nuestro esfuerzo para que no haya gente sin casa ni casa sin gente. ¿Y qué se puede hacer? Porque el Estado tiene bastante músculo para hacer. Es decir, vivienda pública, vivienda pública y privada. El PP, por ejemplo, propone una libertación absoluta de la reserva de suelo, construir más para que aumente la oferta y bajen los precios. ¿Qué habría que hacer en su opinión? Franquicias de algarrobicos, ¿no?, puede proponer el Partido Popular. Vale, pues esa es una solución que ya se ha demostrado durante décadas que lo único que hace es aumentar la especulación inmobiliaria. Que el ladrillo por el ladrillo, si no hay una intervención pública, lo único que hace es fomentar la especulación inmobiliaria y no acerca a la gente a la posibilidad de tener una vivienda digna. Los dos creemos en la intervención pública del Estado y en la intervención pública del poder público, ya sea estatal, autonómico, local, porque quizás una de las cosas que conviene recordar es que no todas las competencias de vivienda están en manos del Estado, como no lo están todas en manos de las comunidades autónomas y como no lo están todas en los ayuntamientos, sino que están repartidas. Es decir, que los ayuntamientos pueden hacer cosas en materia de vivienda turística, que pueden hacer cosas a la hora de grabar las viviendas vacías. El Estado español tiene casi 4 millones de viviendas vacías. Los ayuntamientos pueden grabar a través del canon del IBI el impuesto a las viviendas vacías en el impuesto de bienes inmuebles. Las comunidades autónomas, por ejemplo, la que yo conozco más, que es la Comunidad Autónomasca, puede hacer mucho más de lo que ha hecho. Porque aunque es verdad que nosotros tenemos la calificación permanente en las viviendas de protección oficial, en las viviendas protegidas, y eso es bueno para que nadie piense que comprando una vivienda que se ha hecho con el dinero de todos y todas, con el dinero público, y por eso tiene un precio, digamos, asequible, en 15 años pueda obtener un beneficio o una plusvalía a costa de todos y todas, para eso está la calificación permanente. Es decir, que nunca pueda ser vendida como una vivienda libre. Y eso ya lo tiene la Comunidad Autónomasca, y es cierto. Pero se puede hacer mucho más. Tenemos una ley de vivienda avanzada, que declaraba el derecho subjetivo a la vivienda. Es decir, que allá donde un ciudadano reclame una vivienda, el poder público tiene la obligación de generar los instrumentos precisos y necesarios para dotar de una vivienda a esa persona. Y no se ha desarrollado. Y creo que el Estado puede hacer más, porque la ley de vivienda, en su aprobación, tenía una serie de disposiciones adicionales, que es aquellos lugares en los que se concretan los plazos para crear comisiones, para crear o presentar informes, estudios, y todo eso ha ido con mucha dilación, en lo que tiene que ver con las viviendas turísticas, en lo que tiene que ver con las declaraciones de zonas tensionadas, en lo que tiene que ver con topar los precios de alquiler. Porque yo he visto el anuncio que ha hecho hoy el presidente del gobierno con el bono joven. Yo creo que lo primero que hay que decir es que este problema no afecta solo a los jóvenes. Evidentemente, afecta a los jóvenes, pero también afecta a gente que no entra dentro del rango generacional de joven y que también tiene dificultades para poder pagar alquiler. Y que no vale con transferir dinero público a manos privadas, en este caso de los arrendadores o de los propietarios, porque es lo que va a pasar. Porque esa medida tiene sentido si se topa el precio de alquiler. Y porque yo, sinceramente lo digo, creo en la intervención pública y no creo que haya ningún espacio privativo para la intervención pública. Pero esa intervención pública, ese topar los precios, al final van a ser las comunidades las que decidan. Es decir, el Estado puede llegar, como no hemos descentralizado y hemos defendido la descentralización, pero si Madrid no quiere topar, si Galicia no quiere topar, si Castilla y León no quieren topar, si Extremadura no quiere topar, Valencia, etcétera, 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 por mucho que intente el Estado como administración central, eso de topar el precio depende de los gobiernos autonómicos. Sí, mira, nosotros hemos aprendido siempre, en la realidad en la que yo he crecido y en la que he movido y a través de la militancia política y social que he podido desarrollar, que cuando alguien no quiere moverse, la calle lo puede mover. Y nosotros conseguimos, en una comunidad donde gobierna un partido que no es precisamente de izquierdas, que la comunidad Foto Navasca fuera la primera en reconocer el matrimonio de personas del mismo sexo. Y nosotros conseguimos que el Partido Nacional de Estabasco, en este caso, tuviera que tener perfiles, que algunos dicen demócrata cristianos o social cristianos, porque tenía una calle empujando y porque tenía una realidad social que empuja. Por tanto, como decía, yo estoy muy contento con las manifestaciones de la gente y estoy en favor del derecho a la vivienda porque creo que la ley de vivienda, como bien señalas, lo que permitiera desbloquear un nudo, que era, ante la capacidad de acción de alguien, había una comunidad autónoma, la que fuera, que decía, es que esto que me estás planteando puede colisionar entre dos derechos, el derecho a la vivienda, que está reconocido en la Constitución, pero también con otro derecho reconocido en la Constitución y a los que algunos le dan un rango superior, que es el derecho a la propiedad privada. Es decir, si yo pongo límites a tu propiedad privada, grandes tenedores, etc., yo puedo estar colisionando con eso y, por tanto, esto tiene que ir a un recurso al Tribunal Supremo. Y entonces ahí se paralizaba cualquier iniciativa. La ley de vivienda, lo que pretendía hacer y hacía, en aquella materia que es exclusiva del Estado, que es la de los arrendamientos urbanos, a través de la ley de arrendamientos urbanos, es decir, los alquileres, para que me entienda todo el mundo, lo que decía era, no, aquí puedes hacer lo que quieras porque el derecho a la vivienda no colisiona con el derecho a la propiedad privada, sino que tanto ese derecho de la propiedad privada como otros muchos tienen una limitación y la propia Constitución española lo establece cuando habla de la capacidad del Estado para intervenir y cuando habla de los tiempos y medidas excepcionales en las que el Estado puede y debe intervenir. Por tanto, esa ley de vivienda permitía eso. Luego es verdad, como tú dices, que habrá comunidades autónomas donde sus gobernantes preferirán aumentar el precio de la vivienda protegida un 56%, como creo que ha hecho la señora Ayuso en la Comunidad de Madrid. Habrá otros que seguirán apostando por la cultura del pelotazo y del liderazgo inmobiliario, como ha pasado en muy buena medida en la costa mediterránea. Pero yo creo que eso está en la responsabilidad de sus votantes y yo no soy quien para decirle a la gente si vota bien o mal. Lo que sí sé es que si votan a determinados partidos obtienen determinados resultados y que luego no vale plantearse que yo les vote por una serie de cuestiones pero no por esta y entonces arreglámeló. ¿Hay que construir con dinero público o teniendo la iniciativa el poder público pero transfiriéndosele a empresas privadas o tiene que ser una gran empresa estatal la que lo haga? ¿Hay que hacer un diseño de en qué territorio se pueden hacer? ¿Eso se puede y se debe hacer? ¿Hacer una construcción masiva de pisos? Yo, por poner un punto positivo, yo creo que que estemos hablando de esto y que estemos ocupando tanto tiempo una entrevista a estos, para mí ya un hito positivo porque esta entrevista hace cuatro meses, no digo en esta casa, sino en cualquier otra casa, habría sido con cinco preguntas sobre la ocupación, sobre si el único problema de la vivienda fuera el de la ocupación. Habríamos dejado de lado los desahucios porque es incómodo y desde luego no habríamos hablado de los problemas estructurales que tiene la vivienda porque el Estado español ha sido un Estado y se ha creado esa cultura desde el franquismo de propietarios. Todos veíamos asombrados cómo en Europa iban progresando y elevándose los niveles de gente viviendo en alquiler mientras que en el Estado español se mantenían estancados porque lo que nos habían inculcado era que la propiedad, aparte de ser para toda la vida y de que podía ser una ventaja respecto al alquiler porque era no tirar el dinero, era el patrimonio que legabas. Yo creo que hay que cambiar todo eso y tiene que haber un cambio estructural y por supuesto en ese cambio estructural, en esa apuesta estructural por darle la vuelta a la situación de la vivienda habrá que buscar múltiples fórmulas y habrá fórmulas de colaboración, pues alguna habrá público-privada y yo no lo niego. Soy firme partidario de la apuesta pública porque creo que es la única que garantiza que el margen de beneficio no se imponga sobre los derechos de la gente. Más para vivienda pública y protegida, ¿con fin de propiedad o fin de alquiler? Yo creo que lo que hace falta ahora mismo es un parque de viviendas de alquiler, con absoluta claridad. Yo creo que viviendas en propiedad construidas por iniciativa pública ha habido muchas en muchos lugares, probablemente no en el mismo rango o no en el mismo porcentaje, pero en la Comunidad Autónoma de Navarra las ha habido, en la Comunidad Federal de Navarra las ha habido y supongo que en otros lugares también las habrá habido y no las menciono porque lo desconozco. Pero lo que no hay apenas son parques de alquiler. Lo que había, en todo caso, eran viviendas municipales, también volviéndonos otra vez décadas atrás, que tenían que ver con unos tipos de vivienda que se mantenían y se tenían para colectivos de alta vulnerabilidad. Yo creo que la vulnerabilidad, por desgracia, nos toca a todos y todas cuando hablamos de vivienda y todos tenemos un ser querido, un familiar o alguien cercano que sabemos lo que está sufriendo por no poder optar a tener una vivienda digna. Hablamos de formar vidas en común, de que tenemos un problema demográfico, los chavales que se independicen ya es que no puedan comprar, es que tampoco les da para alquilar y tienen que estar bastantes años compartiendo pisos como si fueran estudiantes en la época de estudiantes, está muy bien compartir pisos de estudiantes, pero es que la vida es como es cuando llega a su entrada. ¿En qué momento hemos cerrado los ojos? ¿En qué momento hemos cerrado los ojos? Algo que todos habíamos aceptado como un consenso general con independencia de la ubicación ideológica de cada cual y era que dedicar más del 30 o 35% del salario a la vivienda ya te hacía vivir en condiciones de vulnerabilidad. Eso hasta hace 8 o 10 años todo el mundo lo aceptaba como algo que decía pues evidentemente. ¿Qué ha pasado ahora? Que hay gente que tiene que dedicar el 80 y el 90% a poder pagar al alquiler y que vive pues diríamos que casi de la caridad de sus mayores. Por eso yo me niego a que se aborden estos temas en una especie de conflicto generacional entre mayores y jóvenes porque el problema nos afecta a todos por igual y porque los lazos de solidaridad que los mayores han tenido con los jóvenes y que los jóvenes tendrán y tienen con los mayores no se pueden romper por esta pelea que es la pelea de la especulación inmobiliaria. Pero por esa cultura precisamente el nivel el trazado de mayores con vivienda o ya pagada o casi pagada es mucho mayor que los chavales que se incorporan que lo van a tener imposible o sea donde están son los chavales que quieren salir de casa de sus padres montar una vida con una pareja a lo mejor tener hijos o por lo menos tener una vida independiente no pueden ni con alquiler. Sí y mayores desahuciados que nos desgarra a todos un poquito y desgarra más cuando ves quién compra esas viviendas y quiénes son los fondos buitres que están detrás y quiénes son los apellidos ilustres del Estado español que están haciendo mucho dinero con esos fondos de inversión y a mí no me importa señalar algunos apellidos el de Aznar por ejemplo el hijo de don José María Aznar tiene un papel importante en los fondos de inversión inmobiliaria que se llaman así porque es más bonito que decir fondos buitre esos son los que están detrás de esos fondos que compran edificios enteros desalojan a los vecinos los remodelan y los convierten en viviendas turísticas gentrificando los barrios y haciendo que la gente no viva donde quiera sino donde puede y donde puede es cada vez más la periferia se está produciendo un proceso de acumulación por desposesión y el urbanismo no es neutro el urbanismo no obedece a un fenómeno casuístico tiene ideología y se está haciendo una ideología que lo que busca son hacer ciudades escaparate donde los nativos pues seamos parte del decorado para atraer capital porque es muy paradójico y para que no todo sea palabra y la gente lo entienda de las viviendas que en el 2023 se compraron y tenían un fin basado en el alquiler el 80% el 80% fueron compradas por ciudadanos o ciudadanas extranjeras de fuera del Estado español de ese 80% el 44% son titularidad de fondos de inversión o fondos buitre hay gente que está dispuesto a hacer con las vidas de la gente con la posibilidad de tener vidas dignas de la gente un nuevo nicho de negocio y yo creo que eso hay que pararlo que es muy importante